Hola amigos bienvenidos a una nueva versión de coworking otra vez estoy reemplazando a la Fabiola está en este momento ocupada así que no pudo venir a hacer la entrevista pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo sabemos que no soy lo más lindo que han visto en la tierra pero aquí estamos con mi amigo das la vladilo compañero de curso él es caricaturista el usted a lo mejor lo han visto en internet en facebook principalmente su apodo es da mi vago correcto correcto él nos va a contar un poco de qué es lo que está haciendo tenéis que contarnos también un poco cómo parte toda esta historia das la antofagastino ya y ahora la pregunta es cómo nace esta este estas ganas este entusiasmo este o esta pasión por el por dibujar gracias por la invitación y bueno yo de del colegio salve yo de chiquitito empezaba tenía todos los cuadernos rayados de pequeño siempre la pasión del dibujo lo tenía de como que nací con eso para así decirlo el talento lo tenía ya de chiquitito y yo dibujo tenía todos los cuadernos rayados hacía cómica entre los compañeros entre me acuerdo un cómic especial entre los profes y los alumnos y se agarran a compro lo que se caía mal y de ahí empezó como en los inicios y después he ido ya mejorando un tema porque al principio lo vi como un joven ya y a medida que pasa el tiempo ya oye esto esto puede llevarme a más pero después de yo después de salir colegio yo estudié al final ingeniero comercial yo quería estudiar diseño gráfico pero uno chico y la presión de la familia ya no esos eran de años ya han pasado más de 10 años así que en ese tiempo no era muy fuerte de la carrera de diseño han pasado 19 años si me quité un poco y no y al final le estudié y decidí después estudiar esa carrera tirarme a animación clásica no estudiaste diseño estudiaste animación clásica y acá en chile no en canadá en vancouver fue el 2008 la titulé de la carrera y me fui inmediatamente a estudiar y dos años en vancouver y ahí te fuiste por más que todo cuando cuando le decías a tu papá me quiero me quiero ir para afuera y tus papás de que te dicen por qué para qué porque eso raja qué onda es que primero fue la excusa de inglés de ir a estudiar inglés porque en ese tiempo era solicitado era más que básico el tema de inglés y ya me fui a estudiar inglés y ahí ya ahí me enganché a la busqué por ahí un instituto de animación solo de ilustración y animación y lo encontré y me quedé me quedé a ir un año eran seis meses inglés después me quedé un año más animación clásica y ahí y ahí perfección el tema del dibujo porque al principio era súper amateur yo veo los dibujos de antes yo me muero eso no los muestro y no con ese con ese curso me ayudó a soltar la mano bastante y ahí también aprendiste a usar las tablas porque al principio era pura hojita y después ahí conocí ahí en ese momento conocí la wacom la tablet que es como un cuaderno digital y uno puede dibujar ahí perfectamente y ahí yo quedé fascinado y ahí invertí también un tiempo después invertí en comprarme esa tablet para ir mejorando la técnica y después cuando volví a chile pues ahí volví como el 2010 más o menos el 2010 2011 por ahí no el 2000 no que fue yo me fui el 2007 hasta el 2009 2009 ya por ahí regresé a chile y ya ahí empecé a trabajar como ingeniero comercial para juntar lucas y todo el tema pero ahí está ahí empezaste a trabajar como ingeniero comercial contratado o empresas familia porque la el 2011 surgió el tema de la empresa de yo hacer un con otros socios me hago una empresa y eso me permite también los tiempos del dibujo y esa empresa es porque aquí te sacamos del del david mago y cachai y viene este este como se llama este personaje que este da la playa lo que quiero hacer que tiene una empresa que un emprendedor también tenía la dualidad de tener dos emprendimientos y de qué se trata la que es base porque gracias a esa empresa me permitió llegar al dibujo ya fue con los con los ingresos ya me permitió invertir 7 se llama textraming la empresa de transferencia tecnológica a la minería y transferimos o sea tecnología traemos para aplicarla al rubro minero en operaciones ya más que nada extraerlo de afuera y lo aplicamos acá en chile y por ahí también los viajes que tenéis que pegarte y consiguió viaje sobre todo para el primer libro bueno el 2011 también fui a españa a estudiar algo ya de cómic relacionado con el dibujo mismo de y ahí regresé y ahí ya estaba y ahí creé la empresa cuando regresé ese viaje ese mismo año 2011 a fines de año ahí me junté con mis socios y ahí partió todo el emprendimiento y ahí se me trajo ya tengo que hacer algo aparte con los dibujos ya empezar a pensar algo más y ahí la biblioteca se contactó conmigo también para empezar a mostrarme en las exposiciones que ya en 2014 eso fue eso y y ahí y ahí surgió la idea del libro conversando con ellos mismos con los contactos dijo y por qué no te hacen un librito y tenía harto material y ahí surgió el tema ya voy a recopilar tanto me estuvo como un año todo el 2014 recopilando información para que el 2015 saliera el libro y cuántas páginas tiene ese libro en serio te ve 200 200 son puras viñetas son una crítica trago humor lo mío el humor gráfico crítica social el que no me ubica es como humor irónico como el negro también y son varias una recopilación de todo ese año y de temas atemporales en general que no afecta el tiempo que lees el libro voy a leerlo aquí a 20 años y no hay ningún problema y es y como se da la recepción de la gente con el libro no bien si tú es la física con ese libro el año pasado ya no éxito total vendí todas las cosas que como 100 copias la bendito y ahí en santiago también me ha ido bien porque ahí me tuve que ir a santiago para poder darme a conocer más a nivel nacional no quedarme en local porque para poder surgir más esa es mi idea es darme a conocer incluso ojalá salir afuera también porque tú me contáis que ahora está ahí cada dos semanas o cada cierto tiempo generando viñetas para el extranjero sí sí justamente con una viñeta que lancé de los leones ya ellos le llegó a inglaterra a londra una emprendedora del fin americano son latinos ya que trabajan allá y le interesó bastante el tema porque ellos tienen un periódico que es físico y lo lanzan en todos los metros de inglaterra no sólo no sólo en el reino unido ya para el grupo latino y le gustó bastante así que me contrataron a distancia para yo mandarle viñetas cada cierto tiempo y llega bastante está toda mi marca mi página que ahí tengo un público en extranjero actualmente y acá en chile aparte aparte de los libros y aparte del facebook que es tu principal herramienta porque no tenéis página web sino que el facebook ha sido una página danivago.cl bueno ahí está anexo todas las redes sociales obviamente estoy en instagram twitter con ese nombre y aparte desde el del de la web basada de tu de tus redes sociales y de la página web que es donde más está publicando con el ciudadano también me contactó a fines del año pasado para publicarle tanto en físico como en digital y estoy sacando ahora un proyecto que va a salir más adelante no puedo contar mucho pero también tiene que ver con un ya y va a ir para el segundo libro ya no ya tengo el segundo libro que ganó incluso en el premio al mejor cómic de humor del año pasado ya en serie internacional del cómic de santiago en votación popular por la máquina web votaron más de dos mil personas y la pelera igual era era difícil y gané y quedé sorprendido porque el libro lo lancé en octubre noviembre y las votaciones fueron ahora en febrero o sea menos de un año y ganó el premio y yo agradeció total porque nunca fue una sorpresa finalmente sorpresa porque no cumplía ni un año y ya ganó el mejor cómic de humor una motivación más para seguir a hacer más cosas o sea va a ir para hacer volúmenes de libros o sea el libro uno y dos tres cuatro y exactamente bueno el primer libro como hay varios temas cuando fue mi primer libro me lancé con tomes que varios política religión de todo junto pero ya hablando ahí con otros dibujantes escuchando consejos y ya puede ser así tomos ahora fue humor animal el segundo una temática animalística a favor de los animales y todo ese tema ahora quizá el otro sea de social temas sociales de política y haciendo varios tomos con la marca de mi vago así que no bien y la familia qué es lo que te dice ahora no no me apoyan todo porque es lo que siempre me han visto de chiquitito y feliz dibujando no no ellos me apoyan totalmente gracias a ellos también agradezco bastante porque me han apoyado bastante oye y tú me contáis que posiblemente hay una exclusiva para los que nos van a escuchar estoy seguro vamos a hacer que todos nuestros compañeros de curso vean esta entrevista y hay una exclusiva porque quizá se pueden recopilar y reeditar las historias que el darlab hizo durante los cuatro años de ciencia media por lo menos o hay más hay más material que encontré justo está ahora aprovechando de buscarlo tengo así un montón hoja cuaderno bien súper sencillo pero con toda la historia de los paseos en la playa en el mismo salón no sé anécdota que hayan pasado ya las encontré todas y tengo harto para reeditar y mejorar y no se me está ocurriendo algo así de hacer algo escolar porque las tres son temas que igual afecta a todos igual a nueva generación claro oye y a propósito de la nueva generación hace poco fuiste a hacer una charla a un colegio de canto fagasta que es lo 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 que le llama la atención a los chicos de tu trabajo que es lo que les contáis a ellos cuando cuando la experiencia que todo fue por esfuerzo propio si es que hay mucha gente que como que no encuentra los recursos se tira todo para abajo manda toda la cresta no se desmotiva totalmente pero yo le cuento que no hay que seguir ser perseverantes si uno quiere lanzarse solo porque acá en chile igual el tema de ilustraciones no es muy todavía no es muy masivo con otros países no te aseguran una pega si te estudias ilustraciones ya voy a salir a un trabajo como otra carrera más dentro de lo normal y no yo le cuento mi experiencia que no es que yo yo le encuentro yo le yo le cuento que me todo fue por tocando puerta a puerta el tema del libro y eso más que nada si era el esfuerzo propio para seguir adelante oye y al tener pensado en en algún momento hacer talleres quizás de de ilustración para abiertos para gente o ya los tenis ya empezado de a poquito haciendo en la biblioteca regional el año pasado empecé con unos talleres gratuito para la para los niños y la gente va se motivan ahí hay sentido que hay como como ese bichito o ese gusto por la ilustración no si a los niños les gusta bastante si quedan imagínense yo llevo la tablet más fascinado quedan porque tienen la tecnología y todo y les enseño la técnica y yo les dejo que dibujen ahí mismo y quedan quedan felices no si les gusta ahora cuando viene del colegio ahí están preguntándome cosas técnicas cómo hacen los dibujos o sea de niños de 8 años preguntando ya cómo se hace el esqueleto inicial del dibujo comentando cosas bueno y como se hace le como cuenta en el proceso de la de la de la de una viñeta como como parte desde donde en todos los días tenéis una una viñeta pública al menos una porque cuando estoy publicando ahora como dos o tres diarias si más menos una bueno mínimo una así un día y como nace la como nace la viñeta que es lo que haces bueno primero tengo que dar esta noticia, tengo que informarme harto para que nazca la idea, porque en general ahora estoy subiendo harto de actualidad, noticia de moda, no sé, de ahora, y no, primero empiezo con Yuva Idea, ya salió el tema, no sé, del Whatsapp, ya ir mirando bocetos, primero los bocetos, y después los voy, ya los paso al Photoshop y los empiezo a limpiar con los vectores, yo uso Photoshop con la herramienta pluma que está uniendo juntito y después se forma sola la línea, es súper fácil, quise usar Illustrator pero no me gustó, así que me quedé con el Photoshop, con los bocetos así, con lápiz normal y después los voy a limpiar. Ah, los digitalizáis. Los digitalizo. Y ese proceso es como muy complicado, tenéis que hacer muchas cosas, tenéis que escanearlo, porque el clásico para un tipo como yo, que hace un dibujo, va, lo dibuja, mete el escáner y lo pasa para el Photoshop y le hace un par de menjunje ahí nomás, peorita, y lo ponía en algún lado. ¿Tú qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, yo cuando no tengo el computador a mano, los tengo que bocetear y después ahora les saco las fotos y los meto al Photoshop, no hay problema, se arregla ahí mismo. Pero en general hago los bocetos directos en el computador, en el directo estoy, llevo a la casa, después la espejo y empiezo a bocetear en la misma Wacom, en la misma tablet, es mucho más fácil, me ahorro tiempo bastante, por eso de repente son rápidas las viñetas porque ya tengo todo hecho, en el computador no tengo mucho que escanear, a no ser que esté en una… Ahora, en Philipsic hago bocetos y eso sí los tengo que pasar y tal, pero en mi día normal los activo inmediatamente los tengo. Para ser ilustrador hay que, aparte de las ganas, el talento y todo el power que hay que ponerle a esto de andar tocando puertas por puertas, ¿es muy caro, cómo se llama, de tener los equipos para bocetear? ¿Hablando digitalmente? La tablet, por ejemplo. Claro. Ahí también tuve que invertir porque no es barato el tema, es como el Mac, yo ocupo Mac también porque no puedo ocupar mucho por el tema de, el Mac está hecho para diseño y todo eso, así que hay que invertir, no mínimo, un palo, así, un millón mínimo, entre la Wacom y la Mac. Una cuestión simple para… Otro show más encima también, que eso ahora, como estoy profesional, eso ya lo tengo que comprar, así que tengo que renovarlo cada año, porque ya es oficial, y eso más que nada. Oye, me imagino que hay harta gente que está boceteando a mano, ¿qué mensaje le dais a ellos? ¿Cuál es tu palabra de, vamos, hay que…? Sí. No, yo a todos les digo que los que tengan dibujos guardados están ahí, pero no tienen modificaciones. No, hay que lanzarse, mostrarse, eso es lo importante, es mostrarse ahora con las redes sociales. Tenís miles de opciones para mostrar tu trabajo, porque… Así yo empecé mostrando, mostrando, y ahí la gente le empezó a gustar, empecé a tener hartos seguidores, pero gracias a que me lancé, me mostré, fui golpeando puertas, mostrando ahí a ferias, yendo a ferias, bastante ferias. Por lo menos en Santiago acá, igual está dibujona, igual es una pantalla más para mostrarse. Pero eso es lo importante, ir tirando, mostrar tu trabajo, no esconderlo, para que… El tema de dibujo es demostrar algo a los demás. Ya. Eso es el tema, es el consejo, es lanzarse, no a la piscina. Vale. Oye, y nosotros vamos a dejar hasta acá esta conversa, está enhorabuena, pero me están poniendo la máquina allá del director, así que contáctelo en Facebook, Davimago, ya, o en davimago.cl y adquiera el libro porque es muy bueno, ya, y síganlo en Facebook para que le ponga me gusta y vea todas las viñetas que va publicando. Yo, por lo menos, diario le veo unas tres o cuatro viñetas, así que está muy bien el trabajo de un antofagastino que le puso harto talento a un tema que es bien poco conocido, o bien poco, digamos, tradicional, ya, la ilustración. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Coworking. ¡Nos vemos! Vamos. 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 Vamos.